Ya la tengo, ya la tiene, ya tiene que ir, para atrás, para atrás Venga, la nevera Cógela con la mano que si no la voy a hacer daño Venga Nevera, asiento nevera ¿O no? Ahora bien Está bien agarrada, ¿no? Espera, espera, espera No la sueltes, ¿y ente ya? No, que no la sueltas, no la sueltas Pero espérate, que es que la hija puta no cede No, no cede, no cede Es que la hija puta no cede Poco a poco, poco a poco Ahí, ahí, poco a poco sale Un poquito más Otro guante, espera, otro guante Otro guante, traete otro guante ¿Dónde está el otro guante? En el coche, en el maletero del coche que está abierto Otro guante Hostia, le ha cogido la cabeza, pero guacho, que máquina eres Otro guante, por favor Que máquina eres, macho Venga, hay que hacerlo despacito Despacito, yo le agarro yo la cabeza La cabeza la tienes seco Sí, pero no puede saltarle porque lo revuelve Pero no pasa nada Despacito, tira despacito Si tira fuerte no... No, no, no Pues esto se le ha escapado a un cliente Hombre, esta no tiene pinta de molde, ¿no? Porque es... No es autócter Toma Aquí, aquí Olé, 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 olé Bueno, tío Menudo dicho que tenías ahí Esto... Bueno, ¿no?